A continuación, vamos con Canasta Familiar y Economía en Nariño como consecuencia de la pandemia de los paros, entre otros. Edgar, te doy la palabra para que también presentes al invitado que acompaña esta temática. Así es, Juliana, muchas gracias. Vamos a hacer que nuestro invitado especial, que es un comerciante sobresaliente, tan bello, con especializaciones y maestría que la Universidad de los Andes de Bogotá lo titulará en próximos días. Estos temas realmente tienen mucho que ver por estas temporadas y se trata de la Canasta Familiar, la Economía de Fronteras, Gas, Gasolina, Pandemia, Paros. Y quien se hace presente aquí es el invitado especial, Edgar Alexander Barrera Fajardo. Alexander, ¿cómo está? Bienvenido al Radar del Sol. Muchas gracias. Un cordial saludo a todo el equipo del Radar del Sol y a su amable audiencia. Sí, Alexander. Decíamos que usted hace presencia aquí para exponernos sobre estos temas de actualidad. Pues sabemos que usted dirige supermercados más barato en la capital del departamento y en algunos municipios y precisamente por ser máster en Administración de Negocios o máster en Dirección y Administración de Empresas, se le facilita para explicarnos sobre las alzas en el costo de la canasta familiar, la economía en tiempos de pandemia y paros a nivel nacional y otros temas que usted los domina. Bienvenido, Alexander. Ya, muchas gracias. Sí, desafortunadamente hay una serie de factores que resumidos son seis, principalmente los que se han visto involucrados en el incremento de los alimentos. Primero que todo, por la pandemia del COVID, eso fue lo más delicado. De ahí se desata una serie de factores que también tienen que ver con este suceso, además del clima, sumamos también todas las restricciones sanitarias que se dieron por la pandemia. Sucede que el principal fabricante del mundo, que es la China, enviaba sus barcos, sus buques normalmente y al ingresar al continente americano o al continente europeo, se vieron restringidos por cuestiones sanitarias. Sucedió que debieron quedar parqueados por muchos días y hubo escasez de contenedores y de este transporte marítimo en esos puertos. Debido a ello, se agotaron los contenedores. Los contenedores son los, son donde va la carga normalmente y hubo una gran escasez que está hasta la fecha. Entonces, esa es una de los factores por los cuales se incrementó la materia prima, poniendo un ejemplo que es de la cotidianidad, la cerveza. La cerveza está escasa, la materia prima, la cual es la cebada, el lúpulo, la materia prima principalmente, el empaque de la cerveza y eso ha conllevado a que se incremente en un 30 al 70% del costo de esta materia prima. Y así por el estilo, lo de la canasta familiar, por ejemplo, miramos la lenteja, la lenteja, toda la parte que tiene que ver de granos. Especialmente esta parte fue por lo del paro que hubo, de la protesta social que hubo entre finales de abril a mayo y parte de junio. Sucede que este producto de lenteja y todo lo que tiene que ver con garbanzos, cebada, viene importado lastimosamente de Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué lastimosamente? Porque antes Nariño era productor de estos productos. Debido a ello, debido al bloqueo que se presentó en el puerto de Buenaventura, se incrementó el costo de estos fletes y hubo un porcentaje alrededor del 20 al 30% en la subida de estos tubérculos y por consiguiente nos llegó muy costoso en esa fecha. Han bajado un poco, pero aún siguen, siguen latentes. Entonces, resumiendo esto, detectamos lo de la pandemia, también lo del paro que afectó, ya ha bajado un poco, y especialmente devaluación del dólar como tercer punto. La devaluación del dólar es quizás de las mayores del mundo que se han presentado en Colombia, con el peso colombiano, debido a tres factores que los resumo brevemente. Primero que todo, la parte electoral. Nosotros tenemos elecciones presidenciales para el año 2022 y el principal factor es la incertidumbre de que llegue un gobierno de corte comunista. Eso hace que los inversionistas extranjeros especialmente se espanten y haya escasez del dólar. Más o menos nosotros estamos hablando de que el dólar en este momento está en 3.970 pesos. Si lo redondeamos sería ya cerca a los 4.000. Y en enero de este año estuvo alrededor de 3.400. O sea que hay una diferencia de 600 pesos. Entonces, debido a esa incertidumbre electoral, se presenta este incremento de un 4% aproximadamente que en pesos. viene a dar unos 400 pesos. Primero eso. Segundo, ¿por qué sube el dólar en este momento? ¿Por qué la devaluación? También por la fallida reforma tributaria que presentó el gobierno con el tema de Carrasquilla que se vio abocado a la protesta social. Aunque eso ya fue aprobada otra reforma, todavía hay un porcentaje que incrementa esto. Y segundo, perdón, el tercer punto es lo que tiene que ver con la bonanza que vive Estados Unidos en materia de empleo. Afortunadamente, entonces, ha hecho que el dólar suba frente al peso colombiano. Igualmente, hay otras monedas que han subido, ¿no? Miramos en Latinoamérica el peso colombiano, como les comenté. En el Perú también se vieron abocados a esa incertidumbre electoral. Eligieron a un gobierno de corte comunista. Y en Chile, entonces, las tres tienen la misma, el mismo corte, porque se prevé que haya un gobierno de corte comunista, aunque hubo elecciones el pasado domingo. Y lo más probable es que esté gobernando la derecha. Por eso se ha visto reducido esa devaluación en Chile. Hay un ejemplo para tomarlo, el caso de Brasil, que no hay elecciones. Entonces, tiene una devaluación de la moneda ya que es muy poca, del 1%. Eso principalmente se debe a este tema de las alzas de los alimentos. Sin embargo, también hay quienes se benefician. En este caso, los exportadores. Ustedes se dan cuenta del café. El café ha sido de los beneficiados. Eso, a grosso modo, el porqué del alza de alimentos. Tiene que ver mucho con la parte internacional, como les comento, en Asia, China, especialmente. Sí. Sí. Sí, Alexander, su explicación, pues, es macro, de una economía macro. Quisiéramos que nos ubiquemos en Colombia y, sobre todo, en las fronteras. Hablamos especialmente de Nariño. Bueno, ¿y qué ha pasado con la pandemia y qué consecuencias trae para la economía y para la canasta familiar de los pueblos los paros que se sucedieron en meses anteriores y que afectaron gravemente y que aún no se recupera la economía del país colombiano? Sí, lastimosamente, si sumamos la pandemia, hubo protestas sociales, entre comillas, que no se lo discute. La reforma tributaria presentada por Carrasquilla en el mes de abril ante el Congreso fue fallida porque se tocó unos temas muy sensibles. No hubo acuerdo con partidos políticos, ni mucho menos con gremios de la producción. Por ello, fue el resultado de esas protestas inicialmente. Sin embargo, Carrasquilla, el ministro de ese tiempo, de abril de este año, renunció, pero muy a pesar de eso siguieron las mal llamadas, digo yo, protestas sociales y nosotros los nariñenses, lastimosamente, somos los más perjudicados. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que tenemos una despensa agrícola, también dependemos del interior del país y de puertos como Cartagena, Buenaventura y por consiguiente subieron esos precios, como les comenté, el caso de los granos, el caso de la lenteja. Hablando con los importadores, porque fue unos en una libra, subió aproximadamente 400 pesos, que es demasiado, me comentaban que el barco desde Estados Unidos llegaba por Buenaventura vía Canal de Panamá y no pudieron desembarcar esa mercancía, esos tubérculos, esos granos y tocó, hubo que pagar ese excedente de fletes y lastimosamente estos exportadores de Canadá, de Estados Unidos, por la cuestión de las protestas sociales, lastimosamente dijeron que por este año no despachaban por el puerto de Buenaventura, sino que lo iban a hacer por Cartagena. Entonces, ese incremento en el flete terrestre desde Cartagena hasta la ciudad de Pasto es muy alto, porque viene por tractomulas especialmente. Entonces, hasta que no pasen elecciones del año 2022, no vemos una rebaja sustancial de estos insumos que son muy importantes para la canasta familiar. Segundo punto, también el clima. El clima, han habido unas heladas en Brasil, que es lo contrario, entonces nos ha ayudado mucho a que suba el precio del café. Sin embargo, ha habido también, se han afectado los cultivos de arroz, hubo que importar, por eso también subió ese precio del arroz. Entonces, nosotros dependemos mucho de la vía panamericana, de los bloqueos que suceden en Popayán, y lastimosamente esa es nuestra única arteria para que entren esos productos. Afortunadamente, tenemos despensa agrícola aquí en Nariño, no sentimos tanto como los caucanos, porque Popayán queda encerrada prácticamente, queda bloqueada por el norte y queda bloqueada por el sur. Eso principalmente es lo que sucedió en esa época de las protestas sociales. Así es, Alexander, estamos entendiendo muy bien toda la exposición económica y hablábamos de frontera. Nariño es un departamento fronterizo por excelencia con el Ecuador, pero vemos que en el departamento, en su capital pasto especialmente, no se crean empresas, no hay factorías, como en Antioquia, en el Valle del Cauca. Hay temores, hay riesgos, el autoestima del nariñense, del pastuso, está bajo. ¿Y por qué? Precisamente en el comercio, en los almacenes, en muchos casos, cuando en ciudades como Medellín, Bogotá, Santiago de Cali, se abren las puertas muy temprano, al mediodía sigue abierto y se extienden los horarios hasta las 9, 10 de la noche, en San Juan de Pasto se cierran las puertas para ir a almorzar al mediodía. ¿Qué está sucediendo con el emprendimiento y el autoestima de los nariñenses? Bueno, sí, eso tiene mucho que ver, la tradición nariñense, digamos, es un poco parroquiana, muy local, pero afortunadamente está cambiando con la llegada de centros comerciales importantes aquí a la ciudad de Pasto como unicentro, como único, ya se está trabajando jornadas continuas, entonces ya se quitó esa mentalidad en mucho comercio de cerrar al mediodía. Eso principalmente afecta porque la ciudad duerme al mediodía, pero ya se está, digamos, en un 80%, ya se eliminó esa tradición de los años 90, de inicio de los años de los 2000. Y las universidades tienen mucho que ver con esto, no hay un currículo que despierte el deseo de emprendimiento, que quizá deberían dictarlo desde el colegio, unas finanzas personales, una materia de emprendimiento, que es la razón vital, la razón de ser, de una economía, porque si no hay emprendimientos, no va a haber empresas, por consiguiente no va a haber desarrollo, el tema antioqueño es un modelo a seguir, hay mucha empresa, caso de Nutresa, con sus empresas nacionales de chocolate, Almacenes Éxito, que viene de allá, que en este momento es de Casino, de Francia, entonces son modelos a seguir, tienen un espíritu emprendedor, que afortunadamente los nariñenses lo estamos aprendiendo y estamos desarrollando modelos de negocio ayudados por la tecnología actualmente, entonces la parte digital está innovando, la parte del internet, especialmente la parte financiera, ya no es lo mismo ir a abrir una cuenta de ahorros en un banco hoy, que hace 5 años, que hace 10 años, miramos un paisa que se llama David Vélez, que es el innovador número uno en Latinoamérica, con un banco que se llama Nubank, él que hizo, él cogió unas necesidades, en Brasil especialmente, donde él se radicó, miró ese potencial que había, de por qué me demoro tanto en hacer una apertura de una cuenta de ahorros, se le piden tantos requisitos, pudiendo hacerlo desde un celular, debido a eso, nació Nubank, y Nubank lo hizo en Brasil, acogiendo esas necesidades que había de clientes insatisfechos, y hoy en día es el mayor emisor de plásticos allá en Brasil, ya aquí en Colombia, en su patria, la superintendencia financiera le dio ya el aval para ser banco, entonces ya tenemos a Nubank, el primer banco totalmente digital, y así por el estilo, el caso de Rápida, la empresa de domicilios, que se alió con David Vienda, y creó un banco que en este momento la superintendencia ya le va a dar el aval para que sea otro banco, que se llama Rappi Pai, entonces la combinación de la banca tradicional con lo innovador, entonces se unió David Vienda y Rappi para crear ese nuevo modelo de negocios, entonces es una invitación para que los jóvenes, que les gusta la informática, para que tomen este tipo de ejemplos, y nos acomodemos, nos acomodemos a las nuevas circunstancias de la cuarta revolución, y mejoremos la calidad de vida de todos, de todos los paisanos, de todo Colombia, también le comento otro ejemplo que hay, de una startup que se denominan, reúne todas las cosechas digitalmente en Boyacá, para que el campesino lo venda sin intermediarios, entonces está desde las fincas en Boyacá, se está llevando ese producto directamente al consumidor, sin el intermediario, entonces el campesino netamente se digitaliza o cambia ese proceso que se hacía anteriormente de ir hasta el mercado, vender, hacer todo, entonces el intermediario era el que se llevaba la máxima ganancia, a la máxima utilidad, con este modelo de negocio llega directamente, ya sea al restaurante, ya sea al supermercado, sin intermediarios, porque con esta startup se logra el contacto directo, este modelo les ha ido muy bien, y es muy bueno que las personas que les guste, que les llame la atención, que presten este tipo, que se presenten a este tipo de modelos, en cual el gobierno actualmente apoya mucho, apoya bastante, especialmente en la ciudad de Medellín, entonces se mejora la calidad de vida del campesino, y la del estudiante universitario que tiene un emprendimiento, que eso es lo que necesita en este momento Colombia, para llegar a una mejor calidad de vida, en países desarrollados como Inglaterra, como Japón y como Estados Unidos. Interesante, interesante, ahora sí, finalmente, Alexander Barrera Fajardo, hagamos unas ligeras exposiciones sobre tres subtemas, la 14, almacenes la 14 de Cali, que al morir, el señor Cardona, que fue el dueño, pues quebró, en muy poco tiempo quebró, pero ahora, hay una gran noticia, aquí en el Valle del Cauca, por lo cual estamos muy contentos, que el señor Tulio Gómez, dueño de la América de Cali, pues al menos, por tres, cuatro años, alquiló las tiendas de la 14 aquí en Cali. Otro que nos llama la atención, es que en Pasto existió un señor comerciante muy apreciado, muy admirado, también, o además, don Abraham Delgado. ¿Por qué no progresó? ¿Por qué no se expandió? Y hablemos, finalmente, de más baratos supermercados. ¿Qué es más baratos supermercados? Por favor, esos tres, sus temas, Alexander. Sí, es interesante lo que sucedió, el tema de la 14, es un arraigo vallecaucano muy fuerte, la gente no quiere que muera la 14, a mí, personalmente, me da mucha tristeza, porque durante mis estadías en Cali, me prestó un gran servicio, especialmente en la parte de alimentos, entonces, los descendientes del señor Cardona, lastimosamente, no tuvieron esa visión, llegó a tener cerca a 50 puntos, que son muy grandes, y después de la muerte del señor Jaime, no fue posible continuar con el negocio, a pesar de que el gobierno de Duque, hace unos seis meses aproximadamente, directamente con el Ministerio de Comercio, les dieron la mano, pero finalmente entró ese proceso de liquidación. Afortunadamente, un visionario como Tulio Gómez, actual propietario del América de Cali, quien tiene la experiencia ya, porque fue propietario de unas tiendas que se llaman Super Inter, que las vendió al éxito, alquiló cinco locales, el de la Calima, y otros ubicados muy bien estratégicamente en Cali, como Cosmocentro, y van a dar vida, y van a reubicar a esos empleados, que a pesar de que ya están liquidados, los van a volver a enganchar, entonces, es una muy buena noticia para el Valle del Cauca, para Colombia, porque el 85% de los proveedores que tiene la 14% son micro y pequeñas empresas, entonces, ese es un punto vital para la economía vallecaucana, y que también nos afecta a nosotros, porque hay muchos comerciantes nariñeses, especialmente de panela, de café, que venden a estos comercios. Segundo punto, sí, ha habido comerciantes, empresarios muy buenos, como el señor Abraham Delgado, el cual es digno de admirar, hizo muchas cosas en los años 80, dejó una gran distribuidora en supermercado, pero afortunadamente, digamos, está su nieto, José, que ha seguido esa trayectoria, y lo está manejando, es muy difícil hacer esa sesión de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, porque no se tiene el mismo ímpetu, no se tiene, digamos, las mismas necesidades del fundador, pero José, el nieto actualmente, lo está llevando a buen viento y a buena mar. También hay el tema que me preguntaba el tercero de nuestras tiendas, aunque poco me gusta hablar sobre el tema, pero estoy muy contento, porque junto con mi esposa fundamos hace 12 años exactamente, en la ciudad de Pasto, más exactamente en Punto de Potrerillo, empezamos con una tienda, en este momento ya son cinco, y seguimos creciendo, estamos generando 52 empleos legalmente constituidos, en enero empezamos en un proceso de integración a SAS, quedando aproximadamente en el puesto 60 de las empresas más grandes de Nariño, y para mí pues es un orgullo porque es una meta cumplida, pero no nos vamos a quedar ahí, la idea nuestra, porque ya cumplimos nuestras metas personales, junto con mi esposa, es seguir generando empleo, es seguir aportando el desarrollo regional y comprándoles especialmente a los empresarios, a los microempresarios. En el Tambo hay un buen proveedor que es Cereales Nutri, del amigo Edgar Burbano, que es un ejemplo a seguir, y nosotros fortalecemos esa parte de otros municipios, también en la parte de Panela, en la parte de Café, en la parte de Artesanías, entonces la idea nuestra es seguir creciendo, expandiéndonos a nivel departamental, nacional y crear otro tipo de empresas, también como las llamadas Startup, para prestar otro tipo de servicios, eso le comento a grosso modo. Muy bien Alexander, nosotros le agradecemos su presencia, esta no será la primera ni la última, esperamos que estas fiestas de Navidad, fin de año, Año Nuevo, y luego las parroquiales, nos traigan muchas buenas noticias. Felicitaciones, emprendedor, por haber fundado esa gran empresa más barato, y le agradecemos en nombre del radar su participación. Buenas noches. Muchas gracias, saludo especial.